Bienvenidos a un nuevo video tutorial, vamos a seguir con nuestro curso de Node.js y como siempre si te perdiste los videos anteriores, por acá arribita debería aparecer la playlist con cada una de las secciones ya tratadas. ¿Qué vamos a hacer en este video? Vamos a leer un único documento, recuerden que estamos haciendo nuestro CRUD. Lo importante será crear este botón de editar y además al presionar editar nos vamos a ir a una ruta en específico donde tenemos la información de un único documento. En el siguiente video también vamos a ver eliminar y posteriormente vamos a editar ese documento en cuestión. Vamos, vamos con mucha energía, por lo tanto obtengamos un único documento. Lo primero será crear nuestra ruta. ¿Dónde están nuestras rutas? Aquí en mascotas.js. Nos vamos nuevamente a bajito y le vamos a colocar router.get. ¿Por qué get? Porque solamente vamos a obtener información. Vamos a trabajar con async y await porque también vamos a hacer una solicitud a nuestra base de datos. Utilizamos el request y la respuesta con nuestra famosa función de flecha. Siempre utilizamos aquí el try y el catch pintando de inmediato los errores. ¿Qué voy a leer acá? Vamos a leer una ruta dinámica. Fíjense que este es el ejemplo ya terminado que tenemos mascota y su respectivo ID. Esa ID nosotros tenemos que leerlo a través de nuestro backend y para eso ustedes colocan dos puntitos y se inventan una variable. En este caso dos puntitos y el ID sería su variable que es dinámica. Con lo tanto antes del try nosotros vamos a crear esa constante ID que va a leer desde el requerimiento .params . y el nombre que ustedes le colocaron acá. En este caso como se llama ID colocamos .id. Si ustedes le colocaron Juanito aquí le colocan Juanito. Con eso ustedes van a estar leyendo la URL, le van a leer todo ese ID. Perfecto. Una vez que tenemos ese ID podemos buscar un único documento en nuestra base de datos. Por lo tanto vamos a hacer una constante que se llame mascotaDB y esto va a esperar a nuestro modelo que se llama mascota.find1. O sea que vamos a buscar el primer documento que coincida con ese ID. En MongoDB los ID están con un guión bajo. Así viene esa propiedad. Por lo tanto dos opciones o a su constante le colocan guión bajo ID. O bien si trabajamos con el ID tenemos que especificar que vamos a buscar el ID. O sea guión bajo, perdón, acá adentro guión bajo ID. El documento que tenga ese ID será el que efectivamente viene de nuestro params. Entonces no olvidar que en MongoDB vienen con ese guión bajo. ¿Pueden buscar a través de otro campo? Claramente que sí, podríamos buscarlo a través del nombre y pasar a través de los parámetros el nombre de esa mascota. No habría ningún problema pero generalmente utilizamos el ID porque el ID es único, único por cada documento. Una vez que tenemos esa información la voy a pintar en un consola. MascotaDB entonces y pasamos efectivamente nuestra respuesta. La respuesta que viene del servidor, o sea de nuestra base de datos. ¿A dónde vamos a acceder? Recuerden que tenemos un apellido que se llama mascotas. Por lo tanto mascotas slash ID nos debería devolver la información de un único documento. Si guardamos, esperamos que se conecta nuestra base de datos, nos vamos efectivamente a nuestro ejemplo. Como tenemos pintado los ID, pueden copiar uno y ir efectivamente a esa ruta. Entonces si lo pintamos, damos un enter, esto se va a quedar pegado porque no tenemos todavía una respuesta. Pero en su consola fíjense que efectivamente se está pintando esa información. O sea, tenemos la respuesta del servidor. ¿No les parece genial? Entonces ahora podemos hacer un res.render y efectivamente pintar todo ese objeto en una vista correspondiente. Yo le voy a colocar detalle. Y aquí pasamos a través de un objeto, vamos a pasar efectivamente la mascotaDB. Entonces le voy a colocar mascota y la información viene de mascotaDB. Cada vez que nosotros solicitemos un ID, vamos a pintar efectivamente ese detalle. Ahora, va a venir algo importante porque muchas veces quizá el usuario va a buscar un ID, pero no va a existir en nuestra base de datos. Por lo tanto aquí vamos a hacer una propiedad que se llame error y esta va a venir en falso. O sea que no hay errores en este render. Pero en caso que no se encuentre este ID, vamos a pasar a este catch. Por lo tanto vamos a hacer el mismo render. Abajito del console lo pueden eliminar, no hay problema. Pero aquí nosotros vamos a eliminar la mascota porque no existe. Y vamos a colocar el error en true. De hecho ustedes pueden mandar incluso un mensaje. Por ejemplo, no se encuentra el ID seleccionado. Si nosotros guardamos, ahora cada vez que se encuentre una mascota, vamos a renderizar detalle. Que es nuestra vista que ya vamos a crear. No la hemos creado todavía. Lo importante es que vamos a recibir esa mascota. En caso que no se encuentre ese ID, efectivamente pintamos un error con un mensaje que podemos pintar en esta misma vista. Entonces nos vamos a vista y colocamos detalle.ejs. Voy a copiar la misma estructura de crear. Perfecto, nos vamos a detalle. Pegamos. Voy a eliminar el formulario. A ver, déjenme borrar solamente el formulario. Perfecto. Vamos a colocar aquí detalle mascota. El título va a ser detalle de mascota. Tenemos el footer. Perfecto. Y aquí ya vamos a hacer las validaciones. Por ahora pintemos esto. Si guardamos, nuevamente nos vamos a mascotas. Seleccionen un ID. Y nos vamos a esa URL. A ver si se nos pinta efectivamente. Perfecto, se nos pinta detalle de mascota. Ahora, esta información se va a pintar si existe un error o si efectivamente hicimos esa solicitud. Si ustedes aquí colocan cualquier tontera, también debería pintarse esta vista. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el error o efectivamente nuestra mascota. Así que en nuestra vista vamos a utilizar el snippet que era ejs y por aquí tenemos el if. Pintamos la condición y la condición es que si el error es true, o sea que tenemos un error, pintemos y déjenme buscar por aquí este igual el out. Vamos a pintar el mensaje. Este mensaje que nosotros estamos mandando. De hecho lo podríamos pintar dentro de un párrafo para que no se nos quede tan feo o sin formato. Y además voy a hacer un ancla donde vamos a redirigir al usuario a mascota con S y le colocamos volver a mascotas. Las mismas clases de bootstrap si ustedes quieren, btn, btn, dark y btn, block para que abarque el 100%. Ahora, si guardamos, fíjense que vamos a pintar el error. El error es cuando nosotros tenemos un id que no existe. Ustedes escriban cualquier cosa y efectivamente dice no se encuentra el id seleccionado y nuestro botoncito. Si vamos a volver, nos vuelve nuevamente a nuestra ruta mascota. Genial, ya tenemos el error. O sea, si no existe ese id, se nos pinta una vista correspondiente. Ahora, si la vista efectivamente recibe un id válido, deberíamos pintar la información de esa mascota correspondiente. Para pintarla, por ahora, después ya lo vamos a reemplazar, váyanse nuevamente al listado y por acá arribita nosotros teníamos la tabla. De hecho voy a pintar toda la tabla y lo voy a llevar a detalle. Pero antes, fuera de este BIF, nosotros hacemos otro BIF. Entonces, la condición va a ser error. O sea, que lo contrario de error. Si no existe el error, entramos efectivamente a este IF. Y pintemos toda, oh perdón, se me fue lo que había copiado. Mascotas, lo copian nuevamente y lo llevamos al detalle. Ojo acá, que solamente necesito la cabecera. El T-Body no necesita este BIF. Lo eliminamos por acá, perfecto. Ahora, no necesitamos tampoco el Forage. También lo voy a echar a volar. Lo único que necesito es este TR. Fíjense, qué maravilloso. Elimino todos estos espacios. Elimino los espacios de abajo, perfecto. Y miren que ya estamos pintando mascota. Lo mismo que estamos mandando a través de nuestra respuesta, mascota. Si ustedes le colocaron otra cosa, tendrían que reemplazar aquí por cada uno de los campos. Esto nosotros ya lo pintamos, por eso lo estoy copiando y pegando. Si ustedes guardan, visualizan su sitio web, lo voy a actualizar. Deberían ver efectivamente el ID, el nombre, la descripción. Y bueno, la acción va a ser eliminar. Lo que vamos a ver en el siguiente video. Por lo tanto, ya tenemos una URL dinámica. Donde el usuario puede consultar un único documento. Que nos faltaría que en mascota, que en la acción, efectivamente colocáramos ese botón. Para no estar copiando y pegando efectivamente el ID dentro de nuestra URL. Para eso nos vamos nuevamente a mascotas. Por aquí teníamos ese botoncito. Fíjense que dice esa cosa media extraña. Y acá adentro ustedes hacen el ancla. Que va a llevar al usuario a editar. Esta ancla va a tener las clases btn, btn warning y un btn sm para que sea un botón un poco más pequeño. Ahora, el href tendría que ir efectivamente a mascotas, slash y el ID. Donde hemos pintado el ID, acá lo tenemos. Por lo tanto, ustedes lo copian y lo llevan aquí dentro del href. Esta es la gracia de trabajar con ejs. Que es muy sencillo trabajar con datos dinámicos. Si guardamos hasta acá, visualizamos nuestro sitio web nuevamente. Tenemos muchos botón. Y si ustedes se fijan aquí en la parte inferior de su página. Deberían ver la URL con cada uno de esos ID. Por lo tanto, si pinchamos Rex, efectivamente nos vamos a esa ruta en detalle. Mágico, pero mágico. Porque estamos trabajando, utilizando otra de las funcionalidades del CRUD. Que es leer un único documento. Si este video les gusta, si quieren que sigamos con estos videos tutoriales. No olvides dejar tu me gusta y tu super comentario. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Adiós.